Aleluya, Cristo resucitó. La madrugada del domingo. Aleluya, Cristo resucitó. Bueno, aquí seguimos, señores, resucitados. Qué bueno, qué gran bendición para todos. Aprovechamos ahora para llevarle a toda la familia unas recomendaciones súper especiales que nos tiene Henry Varenzuela. Aquí está con nosotros y lo bueno es que él me ha dicho ¿Y ahora qué? ¿Y después de la resurrección qué sigo? ¿Me quedo en el dolor, en el pecado, en la falta de perdón? ¿Qué hago? ¿Me quedo en la reflexión? Entonces cuénteme usted cómo vamos nosotros a recomendar a toda la gente que nos sigue, a todas las familias, la manera de poner este helicóptero en vuelo. Primero que todo, felicidades. Feliz Pascua de la resurrección. A todos nuestros televidentes de Domingo Familiar, a todo el personal. Y ya el tiempo de la oscuridad pasó. Ahora estamos en el tiempo de luz. Nos hemos preparado durante 40 días para despegar, como tú decías, este vuelo. Ahora tenemos que volar. La gran pregunta. Después de cuaresma, ¿qué? Todo Tiempo Fuerte nos invita a integrarnos. Retiro de cuaresmas, actividades en la parroquia, actos penitenciales, muchas en Semana Santa, muchas actividades. Y la gente se integra y la gente va a la iglesia. Pero hay una pregunta. Y ahora que se acabó la cuaresma, que pasó la Semana Santa, ¿qué va a pasar conmigo? Hay dos tipos de cristianos. Está el que vuelve a la posición anterior, que es, bueno, se acabó la integración, se acabaron las actividades, y ahora vuelvo a lo mismo de siempre. A la rutina, al desánimo, a la criticadera. Y hay otros que se quedan. La primera recomendación que quiero hacerte, mi hermano, mi hermana, después que viviste este tiempo de cuaresma y Semana Santa, ahora lo que nos queda es llenarnos de Dios. Sí, llénate de Dios. Me decía una señora hace mucho tiempo, me decía, hermano Henry, yo no tengo casa, yo no tengo carro, yo no tengo familia, yo no tengo dinero. Lo único que yo tengo es a Dios. Y el Espíritu me iluminó, y yo le decía, pero cuando Dios es lo único que usted tiene, Dios es lo único que usted necesita. Tenemos que vivir llenos de Dios. ¿Y cómo yo me lleno de Dios? integrándome en una parroquia, en una comunidad, en un grupo, participando de las actividades, leyendo la palabra, leyendo los libros. Hay personas que se levantan amargados, y lo que colocan es a Camilo Sesto, o a José José, o ponen bachata. Me levanto amargado, y quiero amargar mi mente y mi corazón. No, llénate de Dios. Hay muchas formas de llenarnos de Dios. Y este tiempo de resurrección es un tiempo para irradiar esa presencia de Dios, para irradiar vida. La muerte ya pasó de moda. Tu familia, tu trabajo, tu comunidad, te necesita vivo, viva, mi hermano, mi hermana. Bueno, yo creo que son muchas las cosas que hay que poner en la balanza. Pasarse ese inventario personal en la familia, en cada uno como persona. A ver, ¿dónde que está? ¿Dónde fue que me quedé atascada? Así mismo. ¿Dónde que estoy amarrado para cortar esa soga y poder seguir avanzando? Sobre todo en esa realización personal, hacia lo divino, hacia ese gran proyecto de Dios. Y uno tendría entonces que decirse, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que busco? O sea, si no sé para dónde voy, no voy a conectar. De ninguna manera con todo este abanico de posibilidades espirituales, y sobre todo la oferta que hace Dios para que podamos dimensionarlo en esa actitud que Él espera que hagamos. Así mismo es. Aquí lo tenemos, dígame. Y quien me tiene a mí, nada le falta. Absolutamente. Quien a Dios tiene, nada le falta. Yo soy tu pastor. En pasto fresco te haré descansar. Y aderezaré delante de tus enemigos grandes banquetas. Así mismo. Morí para dar vida, pues nadie te ama como yo. Amén. Amén. Una parte importante. Una parte importante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pero muchas veces a nosotros nos hace falta ánimo. Nos desanimamos porque no tenemos dinero, porque no tenemos trabajo, porque nadie nos busca, porque nadie nos llama. Yo voy a ser claro en este día, a usted y a mí no nos hace falta dinero, no nos hace falta trabajo, no nos hace falta fama. Lo que nos hace falta es tener ánimo. Dice la palabra en Juan 16, 33. En el mundo tendrán tribulaciones, o sea, tendremos problemas a la orden del día. Pero dice Jesús, pero ánimo, yo he vencido el mundo. Pero en la iglesia católica hay muchos hermanos que parece que pertenecen al ministerio de desánimo. Andan desanimados, ¿por qué? Porque tienen problemas. Porque se quedan con la cruz a cuesta. Así mismo. Entonces, quien no quiera problemas, creo que hay una aplicación en la página del Embajado de los Estados Unidos para que ellos hacen exploraciones a Júpiter o a Plutón. Si quieren que soliciten allá para ver si en Júpiter o en Plutón no hay problemas. Ahora bien, una vida sin problemas debe ser tremendo problema. Aburridísimo. Ánimo, hermano. Anímese. Anímese. Es como aquel hermano o hermana que esté evangelizando, y mira, y yo te invito a mi parroquia, y yo te invito a mi grupo. No, tenemos que estar animados. Después de la cuaresma, después de la Semana Santa, hay que vivir animado, libre, sano, en victoria, y caminando de bendición en bendición. Pero el ánimo es sumamente importante. Bueno, es que yo creo, Henry, que ese es el impulso, ese es el motor. Si el motor está dañado, si el motor que nos impulsa, que es ese motivo que tenemos. Siempre hay que tener un motivo para vivir. Y yo creo que partiendo de ese primer motivo que es Jesús, y de sentirnos llenos y plenos, eso mismo nos va a yompear, y nos va a permitir conectados, y sobre todo en la actitud de saber que cuando dejo que el desánimo se apodere de mí, ¿qué pasa? Mucha gente quiere hasta quitarse la vida, cae en depresión, y entran en una serie de situaciones. Llegan los momentos difíciles, porque si estoy en una actitud de verlo todo difícil, pues todo lo que acontezca en mí, bueno, va a ser difícil. Entonces la actitud cuenta mucho, yo creo que el ánimo, si no prendemos el motor, si no los engrasamos, si no tenemos la gasolina para que eso funcione, que es lo espiritual, que es esa fuerza divina, que es poner los ojos en Dios y poder entender cada uno de esos pasajes bíblicos que nos dan las instrucciones adecuadas para nosotros poder motorizarnos. Y yo creo que en el tiempo que vivimos ahora de resurrección, yo creo que es el punto más clave para que podamos entender eso y estar muy bien balanceados y animados para enfrentar lo que venga. Los problemas no se van a acabar nunca en lo primero. Absolutamente. Entonces, ¿para qué voy a luchar contra eso? Entonces tenemos que aprender a vivir, a lidiar y a manejar todo, porque también son desafíos, son experiencias ganadas y son situaciones que nos van a dar fortalezas para seguir pasando de un paso a otro. No, como tú dices, vivir confiado. Por ejemplo, el ingeniero, ¿qué hace? Construye, el médico sana. Usted y yo, que nos han dicho muchas veces, somos luchadores. ¿Y qué hace un luchador? Lucha. Vivir confiado en el Señor. Hechos 16, 31. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Tenga fe, hermano. Tenga fe que todo llega. Tenga fe que Dios tiene un plan que lleva tu nombre y apellido. Tenga fe que por más difícil, por más difícil que sea, para Dios nada es imposible. Y recuerde que cuando va a amanecer, se pone negro el día. Nunca es más, la noche es más oscura cuando va a amanecer. Y recuerden que siempre habrá pobre entre ustedes, pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando quieras ver llover, debe andar con un paraguas. Una parte importante también en este tiempo ya de resurrección es que hay que aprender a apagar las voces negativas. ¿Qué son las voces negativas? Esas personas que iban hablando mal de ti, esas personas que con sus comentarios te estancan y te detienen. Tú no sirves, ya tu comida me tiene enfermo de gastritis. Tú nunca vas a llegar a nada en la vida. Tú eres muy bruto, muy bruta. Voces negativas que llega un momento en que nosotros la creemos. Llega un momento en que nos miramos al espejo. Podemos tener un vestido, un traje Oscar de la Renta y todo el mundo me ve bien, pero yo me veo al espejo y las voces negativas me han maltratado tanto. Voces negativas que hay que apagarlas. Hermano, que me estás viendo, apaga las voces negativas. Dice la palabra de Dios en Isaías 43. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Tú no eres producto de la crítica. Tú no eres producto de lo que viviste en el pasado. Tú eres producto del Señor. ¿Y cómo se apagan las voces negativas? Juntándote con gente que te ayude a crecer. Si yo me relaciono con personas que me maltratan, entonces eso es lo que voy a recibir, maltrato. Pero si me relaciono con gente buena, con gente cristiana, con gente que me valora, con gente que me tiene, que necesitamos gente que nos ponga en nuestro puesto de vez en cuando. Que nos haga ver las cosas malas. Que me siente y me diga, usted no es ningún llorón. Siente, déjese estar llorando y póngase las pilas. Y a veces encontrar con personas que te tocan ayudar a crecer, crecer duele. Hay que decir las cosas como son. A veces no queremos oír dónde está la dificultad, qué es lo que nos tiene detenidos. O sea, son tantos factores importantes que la gente puede conectar y que tiene que ver con ese ojo crítico de discriminar. ¿Quién es que me ayuda a crecer y quién me estanca? Entonces todos esos detalles son importantes. Creerme cuando digo que debe amar al prójimo como a ti mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Así mismo. Y un último punto, atreverse a ser feliz. ¿Por qué digo atreverse? Atreverse, porque la felicidad no es un sentimiento. Es una decisión. Atrévete a ser feliz. Atrévete a apagar las voces negativas. Atrévete a levantarte. Atrévete a ser agradecido. Atrévete a marcar la diferencia. Atrévete a vivir en paz. Atrévete a vivir de fiesta. Estamos en un tiempo de fiesta. A vivir de fiesta en fiesta. No es que usted va a buscar las tarimas populares que ponen en los barrios, en los pueblos. Los bachatones, ¿verdad? El colmadón. Sino una vida alegre, alegre todo el tiempo. Que tú te caracterices porque la gente sepa que tú tienes problemas. Que la gente diga, oye, pero él tiene tantos problemas, pero no se le nota. ¿Por qué? Porque me atreví a ser feliz. Si atreve usted, mi hermano, mi hermana televidente, a ser feliz. Estamos cansados ya y voy a revelar un secreto. Hay personas que yo la veo y la saludo rápidamente y me la quito del lado rápidamente. ¿Por qué? Porque irradian negatividad. Hermano, ¿cómo te sientes? Bendiciones. Aquí con un problema que me está llevando quien me trajo y pasa una hora, pasa otra hora, horas muertas. Atrévete a ser feliz porque Dios anda buscando encontrarse contigo. Este es un tiempo maravilloso donde ya no hay oscuridad, es un tiempo de luz. Aunque en tu casa tengas inversor, planta eléctrica o doble circuito, en este tiempo ha llegado la luz de Cristo a tu casa. Amén. Pues nosotros seguimos con más. Gracias a Jainri Valenzuela por estar con nosotros. Y ahí usted tiene, mire, reflexión para toda la semana. Así que siga conectado con nosotros, que todavía queda más en Domingo Familiar. Esta tarde la música la pone Enrique Félix, que sigue en vivo por Domingo Familiar. Si no es por mí. Yo soy el camino, la luz que hay en ti. Todo mi calvario, mi crucifixión, fue mi sacrificio supremo de amor. Pero como sabes, yo resucité, removí la piedra de mi tumba y me levanté. Tuya es mi victoria, celebra este día que Cristo ha dejado la tumba vacía, la tumba vacía. No muere quien vive por un ideal, y el mío fue enseñarte, amarte y amar. No sé si me entiendes, si me escuchas tú. Me escuchas tú. He morir por eso, lavado en la cruz. Pero como sabes, yo resucité Removí la piedra en mi tumba y me levanté Tuya es mi victoria Celebra este día que Cristo ha dejado La tumba vacía La tumba vacía Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Quien tenga oídos que escuchen Quien tenga ojos que vean Yo todo lo puedo en Cristo Cualquier cosa Lo que sea Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía En el reino de los cielos Hay una suite para ti Y no es cosa de mañana Y no es cosa de mañana Ahora mismo Ahora mismo Y aquí Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Gloria, aleluya Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Sacando cuentas vivido Multiplico resto y sumo Y siempre me da lo mismo Y siempre me da lo mismo Mi Padre y yo Somos uno Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado Gloria, aleluya La tumba vacía En la cruz lo vi vencido Y en la tumba vencedor Cuando removió la piedra Creó en su resurrección Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Gloria, aleluya Gloria, aleluya Qué alegría que Cristo ha dejado La tumba vacía Gloria, aleluya ¡Qué alegría que Cristo ha dejado la tumba vacía! ¡Aleluya! ¡Cristo resucitó la madrugada del domingo! ¡Aleluya! ¡Cristo resucitó la madrugada del domingo! Bueno, mi gente de Domingo Familiar, nosotros hoy andamos rodando en este día tan especial, Domingo de Resurrección, y hemos querido sacar la cámara de estudio para conocer un poco cómo viven los jóvenes este tiempo de Pasco, cómo ha sido esta resurrección, y cómo ellos, en todo este proceso que ha llevado esta cuaresma y esta Semana Mayor, esas experiencias que se quedan, y esa verdadera resurrección que puede provocarse en el corazón de cada uno de estos jóvenes y de todos los que han tenido la oportunidad de conectar con esta experiencia tan maravillosa. Nosotros estamos con el grupo Movidos por el Amor, de aquí en la Parroquia Santa Cecilia, y ya como ustedes pueden ver, es un menudo, ¿verdad?, bastante rendido, y estoy con Pascual de León, quien ha sido la persona que ha compartido con ellos hoy, pues un tema muy importante, así como conexión con la fe, y creo que parte de todo esto es muy importante para uno poder resurgir y verdaderamente sentir esa resurrección, de abandonar ese hombre viejo y darle paso a todas esas experiencias y a toda la oportunidad que Dios nos da para podernos conectar y sobre todo renovarnos en el espíritu. Así que yo quiero agradecerle, permitir que estas cámaras hayan venido hoy a importunar un poco, pero creo que tantos jóvenes en la casa tienen la oportunidad de ver cómo es que se vive esto y si verdaderamente es alegre o es aburrido, como muchos creen, ¿verdad? Buenas tardes, la verdad que una experiencia maravillosa compartir con los jóvenes, de verdad que para mí es una gran satisfacción, y sobre todo decirle a los jóvenes que se encuentran en casa que la mejor opción se llama Jesús, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, y sobre todo nosotros poder vivir la Pascua, poder vivir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, saber que Jesús no se quedó en la cruz, Él resucitó para darnos vida, y el hecho de nosotros estar aquí hoy reunidos es una muestra de que verdaderamente nos sentimos resucitados con el Señor, ¿verdad que sí? Bueno, ya yo lo he visto a ellos en su accionar y creo que tienen un espíritu que contagia y sobre todo que muestra esa conexión que tienen y esa alegría de vivir la fe de una manera muy especial, y como son jóvenes, pues todavía mayor la inquietud de uno poder mostrar, porque realmente son tantos los jóvenes que creen que esta vida y que poder manifestarse y vivir esta fe viva, pues no da quizá las ganancias o las satisfacciones que busca la gente en el mundo, y creo que todo eso puede cambiar mucho y permitir que ellos puedan fortalecerse cada día más. Así que yo quisiera que sea de León, que en la experiencia que él tiene trabajando con jóvenes y sobre todo ese tema que compartiste hoy con ellos, que ellos pudiera comentarles un poquito qué es lo que tú has querido provocar en ellos y qué te ha dicho el Señor a través de esa palabra que tú le has traído a todos ellos hoy. Muy bien, gracias. La verdad que esta experiencia, precisamente cuando yo preparaba la reflexión que compartí en esta tarde con los jóvenes sobre tener la confianza en Dios, lo que el Señor pone en mi corazón es que el joven se sienta valeroso, que el joven se sienta importante, que el joven se sienta que él cuenta, como dice Pablo a su amigo Timoteo, a su amigo, a su discípulo Timoteo, que le dice, no permita que nadie te desprecie por ser joven. O sea, el joven cuenta, el joven es importante, y precisamente el futuro está en el joven. Y el joven, lo que buscamos precisamente en esta tarde, era cimentar esto en el joven, que se sienta que él es importante, que él vale mucho, que Dios cuenta con él. Y sobre todo los jóvenes católicos, aquellos jóvenes que toman la decisión de reunirse en un grupo, de estar en una parroquia, de acudir a la Santa Eucaristía, que se sientan misioneros, que se sientan portadores de la Palabra de Dios. El Señor nos invita a que anunciemos a tiempo y a de tiempo, que anunciemos a ese Jesús vivo, que no se quedó en la cruz, como decía, Él resucitó para darnos vida. Creo que los jóvenes aquí también tendrán su testimonio y tendrán la alegría de compartir con toda la familia que nos sintoniza y que hoy se siente resucitado luego de toda la jornada. Todos sabemos cómo es el proceso en cada una de las iglesias, cómo han vivido su fe. Y el tema de poner la confianza en Dios, yo creo que es el primer paso, es el permiso para poder conectar y también poder decir si verdaderamente estamos resucitados. Realmente esta reflexión me ha tocado mucho en realidad. O sea, para mí ha representado una resurrección, en el sentido de que uno pasa de esa oscuridad en la que uno se siente y saber que Dios está ahí y que si uno confía en Él, si uno se lanza, no hay por qué vivir en la oscuridad, no hay por qué vivir en la muerte, no hay por qué vivir en la inseguridad, en la desconfianza. Porque Jesús está vivo y está vivo hoy, o sea, y está actuando también en mi vida. O sea, que a mí me ha impactado en ese sentido. ¿Hay algún punto en específico que tú puedas decir en concreto? Yo tenía esta parte, ahora me siento así como ese antes y ese después. Bueno, básicamente esa parte de que me cuesta mucho soltar, pero el escuchar esa invitación de Jesús a que suelte, a que tenga fe, me anima mucho en este día. Realmente, o sea, no veo una mejor descripción que la que hizo mi querido hermano aquí. Para mí realmente también ha sido una resurrección oír de este tema. O sea, realmente es algo que nosotros vivimos día a día. O sea, el tema de confiar en el Señor. El Señor pasa lo que sea ahora. Pon la confianza en el Señor. Pon las cosas a sus pies, que todo va a surgir bien porque viene de Él. Entonces, simplemente así mismo, como el Señor resucitó por nosotros, a mí realmente me surge eso, como que en el día de hoy, resucitar en su nombre. Muy importante. Y este movimiento que se ha dado aquí es porque verdaderamente queremos reconocer esa grandeza, esa entrega y esa fe. ¿Qué pudieras decirnos tú de esta experiencia que estás viviendo? Que se encuentra maravilloso porque te encuentras Dios en cualquier lugar. ¿Y cómo ha sido para ti encontrar? Fue especial, porque yo me sentí como, ¡Y eso es bueno! Así fue que lo sentí. ¿Y cuándo descubres tú esta conexión y sobre todo la fortaleza que tienes? En la Pascua. En la Pascua. Sí. Y pareciera mentira, ¿verdad? Que pudieras... Que no era para mí. Y la acogida que te da todas las personas aquí, ¿qué ha significado para ti? Mi familia, lo quiero mucho a todos. Yo sé que ellos también te quieren muchísimo a ti. ¿Y qué pudieras tú decirle a tantos jóvenes que están ahí en casita, que andan correteando, que quizás pues tienen toda la salud física y motora para hacer todas las cosas que ellos quieren y quizás están malgastando su tiempo en otras cosas. ¿Qué puedes decirle tú ahora a ellos, al corazón de ellos? Que ellos se animen a conocer a la presencia de Dios. ¿Y qué le va a llevar a decirle a ellos? Lo va a llevar por el buen camino. Porque Dios es todo. Es poderoso, maravilloso. ¿Y cómo fue esta Pascua para ti, esta experiencia? ¿Cómo fue? No, la primera fue especial. Porque ahí fue que te relevan. Porque ahí fue que Dios me hizo como más fiel a ti. Y antes de vivir esa experiencia, ¿cómo era para ti? ¿Estabas cómo? Que no quería venir al grupo. No quería hacer nada. Quería quedarme trancada. Y ahora me animo a venir al grupo. Amor oído. Tengo más presencia, más fe. ¿Y sientes que de alguna manera eso te ha ayudado en tu condición? Sí, porque yo le digo a Dios, ¿y por qué me diste esta enfermedad? Pero Dios sabe que yo soy fuerte y por eso me la dio. Muchos jóvenes pueden ver y motivarse, ¿verdad? Para salir y tener esa fortaleza. Aunque no pueden caminar, que traten, que se puede, todo se puede. Pero tú caminas con dificultad y estás aquí, ¿verdad? Sí, yo estoy no con problema, pero estoy aquí como quiera. Y te lo goza. Y me lo goza. Qué bueno, pues entonces, un mensaje para tantas familias y tantas personas que en su casa tienen algún ser querido con una condición especial, que les reservan una cama o una silla. Entonces, tú no estás con eso. En eso tú eres reverde, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir? Que no se sienten. Que no tengan silla de ruedas. Ni en nada de eso. Que caminen, aunque tengan problemas. Y que busquen, ¿verdad? Y que busquen de Dios. Sí. Bueno, pues yo creo que hay que darle un aplauso a ella y felicitarla, ¿verdad? Por esa iniciativa de ella venir también a tomar un poco y a disfrutar de toda esta Pascua. E invitarle a tantos jóvenes que se pierden de esta felicidad y de esta oportunidad de vivir esta fe, de poner la confianza en Dios, que no importa la enfermedad, no importa si es espiritual, si es física, si es mental, que importa como sea. Si estamos en su mano, yo creo que él puede obrar y puede hacer tantas cosas maravillosas. Si él puede mover montañas y hacer tantas cosas, resucitar a Lázaro, entonces, ¿cuántas cosas más no podrá hacer por cada uno de nosotros? Así que yo creo que vivir este tiempo de resurrección es la verdadera invitación a que podamos transformarnos y a que podamos cada día más, pues sacar esos trapos viejos que a veces no nos dejan, pues, obrar y caminar por el mejor camino y tal vez sentir esa alegría de lo que significa la resurrección. Y yo creo que en esta parte final, ustedes que son jóvenes y aquí hay unas voces bellísimas, esta gente canta y hacen de todo, yo quisiera que con alegría ustedes pudieran decirle, vocearle a todos los que están en los hogares y desearle una muy, una excelente felicidad en el término de esta resurrección que Dios nos permite hoy. Y que esto no sea solo en el tiempo de Semana Santa, Semana Mayor, sino que se extrapole a cada uno de los días de nuestras vidas, mientras estemos moviéndonos y caminando y respirando, podamos decir que vive en el corazón de todos. Así que con alegría, como ustedes lo dirían, háganse de cuenta que ustedes están en su bonche, ¿cómo serían para la gente? ¡Jesucristo ha resucitado! ¡Y en verdad resucitó! ¡Con la paz! ¡Qué bueno! Pues seguimos con más en el estudio. La madrugada del domingo, aleluya, Cristo resucitó. Seguimos celebrando su resurrección con la música de Enrique Félix. Esto es Domingo Familiar. Aleluya, Cristo resucitó. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz vivamos como hermanos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz vivamos como hermanos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz vivamos como hermanos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz vivamos como hermanos. Tu eres el modelo perfecto que buscamos, el camino bueno, la verdad, abundante vida, verdadera libertad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz vivamos como hermanos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz vivamos como hermanos. Gloria a nuestro Dios en la tierra paz vivamos como hermanos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz vivamos como hermanos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Que hoy en la tierra aparezcamos todos en el mar Gloria, Aleluya, Hosanna, Aleluya, Aleluya Gloria, Aleluya, Hosanna, Aleluya Gloria, Aleluya, Hosanna, Aleluya, Aleluya Gloria, Aleluya, Hosanna, Aleluya Amén